Vos que tenés labia, contame una historia, me tele con todo, no te hagas rogar, mueren a este amurdo, girar en la gloria, muriendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invita a soñar, quítame esta muva de verme por dentro, y este olor a muerte de mi soledad. Contame una historia, en ti me han oído la fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor. Abrime una puerta, por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcán en la curva, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Batime que existen amigos derechos, mujeres en telas que saben querer, y tipos con tela que se abren el techo, si ven que la vida te puso en el riel. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcán en la curva, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir.